Juliana y Televediente, los saludamos desde acá, desde el Centro Administrativo Municipal de la Alcaldía de Popayán, donde se está llevando a cabo el plantón por parte de los periodistas. Son actos de terrorismo, estos sí son actos de terrorismo, intimidar a la prensa para que no pueda evidenciar lo que pasa en un sitio de confrontación o de refriega, es terrorista, es vandálico, pero igual la falta de respuesta del coronel Boris Albor, que vino, nos escuchó, nos dijo, no, 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 si todo está bien, no, no, aquí las cosas no están bien y a las audiencias les hacemos un llamado, rodeennos como periodistas, queremos seguirles informando, pero si ustedes nos rodean, si ustedes nos acompañan, si ustedes están con nosotros, ustedes son nuestra razón de ser, nos jugamos la vida todos los días en la calle, pero acompáñennos, por favor. Realmente nosotros como medio hemos pensado desde hace mucho tiempo la necesidad de generar este espacio, un espacio de garantías, porque en la ciudad de Popayán no hay opción. Nosotros queremos ser un medio que pueda cubrir muchos más eventos, muchas más actividades, pero la alcaldía y la misma policía nos impide entrar a las ruedas de prensa, nos impide equilibrar la noticia. Nosotros tenemos la noticia a través de las comunidades, pero nos impiden hacer este ejercicio por parte, digamos, de la oficialidad, de la institucionalidad. Entonces ese espacio es muy propicio para dejar y sentar el precedente acerca de lo que nos está sucediendo. Como lo decía en la intervención ante el coronel, nosotros llevamos dos años haciendo este ejercicio periodístico y no se salva ni una de las personas que ha estado en el ejercicio. En los desalojos, en las movilizaciones, nos quitan, nos golpean, nos quieren quitar los teléfonos, nos toca salir en escondidas, ¿cierto?, para poder garantizar la información, que no se nos lleven las memorias, que no suceda nada de estas situaciones y nos sentimos, digamos, señalados y perseguidos. Entonces eso no es nuevo. Todos, sin duda alguna, somos ocho personas y todos hemos sido golpeados, así sean mujeres. Realmente la verdad, ¿cierto?, la certeza en la información y sobre todo equilibrar las informaciones deben ser fundamentales para poder entender y comprender lo que sucede en el Cauca y en un país como Colombia, que es un país en conflicto social, político y armado. Si nosotros no podemos tener acceso a la información, escasamente vamos a tener la posibilidad de llevarle a las comunidades unas realidades y sobre ello una construcción y una transformación de nuestra patria. Bueno, yo creo que es un logro importante, es decir, sobre todo teniendo en cuenta la actual coyuntura del país de movilización, en donde nosotros los periodistas tenemos que estar cubriendo precisamente cada marcha que hay en la ciudad, pero el riesgo que estamos corriendo es muy grande porque resulta que terminamos casi que en medio de las confrontaciones y lastimosamente para esta ocasión la denuncia está precisamente en que el ESMAD lo que hace es atropellar a las personas, a los periodistas y eso es lo que se ha venido a tratar hoy en día con el alcalde de Popayán, Juan Carlos López, el comandante de la Policía Metropolitana, Boris Albor. Porque es que el periodista tiene un papel fundamental que es llevarle a la ciudadanía lo que está pasando en algún lugar determinado y sobre todo en la coyuntura de movilización que hay en Colombia. Es decir, no estamos en una orilla u otra, estamos simplemente llevándole acceso informativo a la ciudadanía entonces es muy complicado cuando se presentan este tipo de acciones contra los periodistas pues porque está en peligro el ejercicio periodístico como tal y también la vida de la gente. No, es un llamado muy respetuoso, entendemos que constitucionalmente también tienen un papel que cumplir pero en medio de ese marco legal nosotros también tenemos unas garantías que estamos exigiéndole precisamente a la fuerza pública, al escuadrón móvil antidisturbios, en tanto que si nos permiten hacer bien nuestra tarea quien gana es la democracia. O sea, aquí lo que estamos hablando es de democracia, de lo que está ocurriendo en Colombia por eso el llamado a la fuerza pública es a respetar y a entender que los periodistas primero somos periodistas que informamos a la gente, no es para estar en una orilla de oposición o darles garrote o generar tipo de noticias negativas, no, nuestro papel es informar lo que pedimos es el respeto a que se respete ese libre derecho a la información. Bueno, como comunicador social y periodista por supuesto que es mi profesión el día de hoy muy amablemente ha aceptado pues la invitación que me han hecho los colegas de los diferentes medios de comunicación y máximo cuando hoy represento una curule en el Consejo de la Ciudad de Popayán. Hoy han dado a conocer ciertas insatisfacciones como gremios, como periodistas, como comunicadores sociales frente a lo que ha sido evidente en los últimos días que es el silencio de las instituciones. Hoy es importante que las instituciones aperturen los espacios comunicativos suficientes para que se dé a conocer en tiempo real qué es lo que está pasando. Hoy la ciudad necesita respuestas afirmativas pero también en tiempo real. Hay una necesidad muy marcada frente a esta insatisfacción que hoy ha detonado prácticamente en un clamor de todos los comunicadores sociales, periodistas y quienes hoy manejan las nuevas tecnologías de la información. Es vital que los voceros de las instituciones encarren con la verdad y por supuesto con eficiencia las declaraciones que la comunidad y los medios de comunicación demandan para estar informados en el día a día. Conclusiones que ya sabíamos lo que nos iban a responder y eso no respondieron. Nada. Expusimos nuestro temor. Tenemos miedo a que nos disparen durante este paro convocado. Tenemos miedo que nos sigan agrediendo. Invitamos a las audiencias para que nos rodeen, para que estén con nosotros los periodistas, poderles seguir informando. Hoy no hubo ninguna respuesta. Estamos más o menos 256 periodistas del Cauca que acabamos de tomar la decisión que no vamos a publicar absolutamente nada de policía hasta que exista un responsable por las heridas a Francisco Calderón, las heridas al compañero Kevin de Red Alterna, por los perfiles falsos que están utilizando para atacar a periodistas cuando estamos haciendo videos en vivo. Esas son las conclusiones que nosotros como periodistas sacamos y que vamos a seguir en la calle y que le pedimos a la comunidad que nos acompañe y que nos respalde porque tenemos miedo. Les informó Laura Juliana Betancur desde aquí, El Lugar de la Noticia.